El día de ayer toqué el tema exactamente de los llamados recibos que de 199 pesos que estaban saliendo ya le está llegando de 366 pesos en un sector habitacional que por lo menos por lo que yo veo es por ejemplo atrás de la presidencia municipal todas esas colonias, me estoy refiriendo a vías de plateros, real de frasnillo, balcones, etc, 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 etc. La gente ayer por lo que platiqué con algunos presidentes de las colonias no está enojada, no, no está enojada, tomaron este asunto bien buena onda dijeron ah está bien pues acá nos habrá dinero pues vamos a pagarte 166 pesos, sabe que no está enojada, está encabronada que es diferente muy molesta el día de ayer una presidenta de una colonia me enseñó todas las respuestas que dan los vecinos en los grupos que se tienen y está sumamente difícil, una de las colonias en las que se aplicó este incremento es en la colonia o el fraccionamiento de los balcones y bueno en este sector habitacional si bien a lo mejor se cuenta con el suministro de agua potable de manera constante quizás habrá quien se la robe o no se la robe, quizás habrá quien haga esto, quien haga lo otro, quien haga esto otro pero bueno son lugares donde definitivamente los vecinos, los vecinos han estado trabajando amplia y fuertemente para poder contar con el suministro de agua potable, así se tiene, así se quiere, sin embargo luego de que les dio esta noticia porque déjenme les digo una cosa, hasta eso el sistema municipal de agua potable advirtió a los presidentes de las colonias que se les iba a llegar el incremento ah, pero haz de cuenta que te va a aparecer, por lo que entendí, 366 pesos pero si tú cuentas con tu medidor, vas al corriente, no debes ah, entonces te vamos a hacer un ajuste a los 199 que venías pagando o sea, eso que pero bueno, amigos del auditorio vamos a escuchar, específicamente a la presidenta de la colonia Los Balcones, me estoy refiriendo a Claudia González bueno, no a la presidenta, es la secretaria y esto fue lo que precisó de la molestia que existen con algunos vecinos que se roban el agua, no se roban el agua que si la pagan, etcétera, etcétera, etcétera pero este es uno de los sectores habitacionales donde se aplicó dicho asunto con su tiempo yo les notifiqué en los grupos que tenemos que iba a llegar un excedente vamos a tener nuestra reunión como representante me dio la tarea de que Siapaz viniera para que conteste todas las dudas necesarias y nos puedan decir el por qué se va a hacer un ajuste en algunos en algunos recibos este porque están al parecer es por los medidores más no puedo decir más porque desconozco a ciencia cierta qué es el motivo el día lunes nosotros en nuestra junta vecinal con el agua potable ahí se va a poder mencionar todas las preguntas pero sí de un 100% yo creo que un 70% llegó de 366 pesos señora la gente está enojada encabronada está pues perdón por la palabra pues está encabronada es el tema del día de son los memes del día sí son los memes del día no sí está muy muy elevado este pero vuelvo a lo mismo solicité la reunión de entrada qué explicación inmediata le dieron de esos 366 pesos que es para regularizar y por los los medidores este que deben de tener ciertas casas ya que también hay mucha gente que se está robando el agua o en su caso se la está compartiendo pagan un recibo por dos o tres casas y tienen que regularizar el con medidores pero no la universalidad de los casos no digo yo qué culpa tengo si estoy bien a que el resto no esté bien que cada quien se supone que los que van bien o sea se les va a hacer el ajuste y también van a checar quiénes sí tienen su medidor quiénes están robando el agua quiénes eso es lo que yo entiendo sin embargo no sea ciencia cierta la respuesta no sea ciencia cierta la respuesta Gracias.